Hola como están, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a enseñar como poner tiles personalizadas para su menú de inicio en Windows 10 Esto funciona para programas, ya sabes cuando tu anclas un programa .exe a tu menú de inicio Lo regular es que siempre te ponga una baldosa genérica con el icono del programa Pues bueno, hoy te voy a enseñar como poner una baldosa más personalizada Empezamos con el video Pues en efecto personalizar las tiles en Windows 10 es sumamente fácil, pero requiere que tengas un poquito de conocimientos Vamos a empezar descargando una aplicación de Windows llamada Tile Creator No te preocupes, la aplicación es completamente gratuita y te voy a dejar el enlace para esta y para las demás cosas que vamos a ocupar en la descripción del video Una vez que abres el enlace obviamente te va a abrir la tienda de Windows y como puedes ver va a aparecer el botón gratis o free o install Depende del idioma en que tengas tu configurada la tienda El archivo es muy pequeño, pesa solamente 3.2 MB y se instala en cuestión de segundos Una vez que ya instalamos esta aplicación de Windows, pues bueno, vamos a dejarla ahí por el momento Ahora bien, vamos a descargar el segundo archivo que necesitamos para este tutorial El archivo es un ejecutable, es un Tile Creator Proxy Que nos permite que las tiles ejecuten el programa al que están ligadas No te preocupes, aunque está dentro de una carpeta de Dropbox No es necesario que tengas cuenta de Dropbox para descargarlo Como puedes ver, yo no tengo cuenta de Dropbox y lo pude descargar simplemente pulsando el botón También te voy a dejar el enlace en la descripción del video, así que no tienes nada de que preocuparte Ahora bien, una vez que he terminado la descarga, el archivo también es muy pequeñito Es 1.15 MB, pues bueno, vamos a la carpeta de descargas Y vamos a ver que tenemos este archivo llamado Tile Creator Proxy.exe Este archivo vamos a darle clic derecho con nuestro ratón Y nos va a aparecer un menú contextual Aquí le damos ejecutar como administrador Es muy importante que este programa lo ejecutes con permisos de administrador Así que debes tenerlos para este tutorial Ahora bien, cuando ya lo ejecutaste te dirá que ya se ha creado una nueva carpeta dentro de la novedad C O donde tengas instalado Windows Y la carpeta se llama Tile Creator Bueno, ahora vamos a esta carpeta de Tile Creator Simplemente navegando aquí en el explorador de archivos Vamos a navegar hacia la unidad C, que es donde yo tengo instalado Windows Y pues vamos a la carpeta que dice Tile Creator Ahora bien, tenemos dos archivos aquí El primero de ellos es el archivo de configuración Que es el que vamos a tener que editar para este tutorial Para editarlo, como es .config Para las cuales vamos a crear una Tile personalizada Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con Steam Yo aquí tengo instalado en esta carpeta Steam Entonces le doy en propiedades y me copio la dirección de la carpeta donde se encuentra el programa En este caso está en la unidad D Simplemente, sencillamente copia esta dirección Y nos vamos al archivito de Approve Apps Aquí le ponemos un nombre al que nosotros queramos En este caso yo le puse Steam Luego dos puntos Y luego pegamos la dirección del programa Y hasta donde llega el ejecutable Es decir, el nombre del archivo que vamos a abrir con nuestra Tile personalizada Guardamos el archivo Simplemente le damos guardar Y ahora sí, vamos a abrir nuestra aplicación de Tile Creator Que debería aparecer en las aplicaciones recientemente instaladas Una vez que abrimos aquí Notaremos que tenemos varias opciones La primera de ellas es ponerle un nombre Que aparezca como texto para nuestra Tile Aunque le puedes dejar vacío y de hecho se ve un poquito mejor Y luego le damos aquí al campo que dice Approve Keys Aquí vamos a copiar y pegar tal cual hayamos configurado nosotros O le hayamos definido más bien el nombre a nuestro programa En este caso se llama Steam Y a continuación escogemos una imagen para nuestra Tile La imagen puede estar en formato JPG, por ejemplo O cualquier otro formato aceptado por Windows de imágenes Y puede ser el tamaño que tú quieras Aunque obviamente se va a adecuar De acuerdo al tamaño de la Tile De momento puedes configurar para varios tamaños Pero como la aplicación es nueva Solamente te permite tener dos Ya sea el mediano o el pequeño Aquí estamos viendo el ejemplo Si le damos cambiar tamaño Únicamente nos permite ponerlo o pequeño o mediano Y podemos configurar obviamente ambos tamaños Como puedes ver ya tenemos nuestra Tile aquí de Steam Con el buen Gabe Newell Y pues bueno, si le damos clic en su cara Pues bueno, podemos ver que ya ha llamado O ha llamado para que se ejecute el programa de Steam Aquí ya se está ejecutando Steam siempre tarda un poquito en abrir Pero pues bueno, ahí puedes ver que la Tile funciona perfectamente Cada vez que tú le des clic en la cara de Newell Pues bueno, te va a abrir Steam Y así puedes configurar las Tiles que quieras A continuación vamos a ver el ejemplo Vamos a agregar otra Tile Por ejemplo para Word Si queremos saber Si ya tenemos aquí una Tile Y queremos saber a qué archivo está apuntando Pues nada más le damos que vaya a la ruta del programa Igual le damos en propiedades Y aquí nos va a aparecer la ruta completa del ejecutable Una vez más copiamos esta dirección completa Nos vamos otra vez al archivo de configuración De las keys aprobadas Aquí y agregamos una nueva entrada Le ponemos por ejemplo Word Los puntos y pegamos pues la dirección del ejecutable Una vez más salvamos Nos vamos de nuevo al programa De Tile Creator Y le ponemos ahora Word Es muy importante que coincidan Y es muy importante que solamente pongas palabras con nombres No debe llevar números No debe llevar símbolos raros Únicamente letras Ahí como puedes ver yo ya hice un icono más o menos personalizado Es una imagen de 500 pixeles por 500 pixeles Que encaja perfectamente para estos iconos Si tú quieres una para el caso de que quieras una tile ancha Te recomiendo que lo pongas de 1000 pixeles por 400 pixeles Pues bueno aquí ya tenemos nuestra tile de Word personalizada Y pues como puedes ver Igual podemos cambiarle el tamaño Podemos moverla y ponerla a los nuestros queramos Y pues se ve un poco más moderna Que el icono normal que tiene Word Una vez que tenemos esta tile Pues ya no es necesario que tengamos Ahí anclada la otra Así que simple y sencillamente Vamos a darle click Y desanclar de inicio Y ya únicamente conservamos nuestra tile personalizada Cada vez que le demos click Pues desde luego nos va a abrir El programa al que le estamos indicando que abra En este caso Microsoft Word Y pues bueno Ese sería el tutorial Tú puedes agregar todas las que tú quieras Aunque obviamente si te va a tomar un poquito de trabajo Estar agregándolas en este documento Y pues desde luego estar creando las imágenes Aunque también las puedes bajar de internet No mucho problema Pero bueno si eres una persona creativa Puedes pasar de un menú Pues aburrido como este Con tiles muy genéricas A tener un menú 100% personalizado Con las tiles que tú quieras Por ejemplo si tú eres un otaku Puedes poner ahí a las chicas de anime favoritas Si eres un gamer Tus juegos favoritos Si eres un metalero Pues tus bandas de metal O simple y sencillamente Los iconos de las aplicaciones Pero personalizados como tú quieras Así que pues bueno Espero que les haya gustado este tutorial Y nos estaremos viendo en el siguiente video Que será de un tema Completamente diferente Nos vemos No te pierdas los próximos videos Agregame a tus redes sociales Y suscríbete a este canal